Hola, Sarita, te traje un regalo. ¿Un regalo? ¡Oh, qué bien, qué bien! ¿Qué me trajiste? Bueno, es un regalo de Navidad. Mira, aquí está. Bueno, este te lo había traído antes. El árbol, el tren, el pesebre navideño. Pero ahorita te traje otro. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Dímelo. Es una sorpresa. Espérale, diráme nuestra madre. ¡Mami, mami, trae el regalo! Un momento, chicas, ya se lo traigo. Por aquí a ver el regalo. ¡Wow, qué súper! Mira qué regalo más bonito le hemos traído. Para que nuestros niños de YouTube lo vean. ¿Pero qué es, mami, qué es? Es un carrito. Mira qué bonito. ¡Mmm! Un carrito rojo de Navidad. Y está lleno de dulces. Este carrito es un dispensador de dulces. ¿Cómo funciona, mami? Bueno, te voy a decir. Se destapa por acá y se le echan las pelotitas. Y cuando las quieras sacar, las sacas una para Ana. ¡Gracias, mami! Y una para Sarita. ¡Wow, qué rico! ¡Mmm! ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Y cuando se acaben estos dulces, pueden echar otros. Y este carrito lo maneja Santa. Y aquí trae los regalos. Y por este lado viene su copiloto un... ¡Pingüino! ¡Qué bonito! ¡Qué chuli! ¡Ese nos ha gustado mucho ese regalo, mami. Tú siempre tienes cosas tan especiales. ¡Es verdad! Somos unas niñas muy afortunadas. ¡Vamos a comer los chocolates! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¿Y yo? ¡Mmm! 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 Muy, pero muy súper chéveres. ¡Wow! En otras ocasiones le vamos a mostrar a nuestros amiguitos. ¡Yuuu! También tuvimos este dispensador de... ¡Avioncito! Y... ¡Aww! ¡Tiene sueño, cariño! ¡No! ¡Es que me he caído! ¡Ah! ¡Está bien! Y también funcionaba de la misma manera. Se le meten las peloticas por aquí. ¡Y se guardan! ¡Y puedes jugar con ellas! ¡Uuuu! ¡Y también es de chocolate jet! ¡Qué bonito! ¡Nos han gustado mucho esos regalos! ¿Verdad que son lindos? ¡Mmm! ¡Mmm! Son medios de transporte. ¡Mmm! El carrito. Y... ¡El avioncito! ¡Mmm! 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 besos y denle like al video chao chao